hola amigo en este vídeo quiero hablarles de una construcción que hice en el parcer exacto en 2008 le he pedido las afirmaciones y me podían proveer las fotos las afirmaciones que me gustó pero no me la dieron bueno no importa pero yo me acuerdo bien lo que hice esta casa la hice yo desde un principio a fin todo fue el diseño también mío me gustó mucho fue muy criticada cuando estaba construyendo porque en ese lugar donde le hice hay todo una especie de mafia de arquitectos había ese tiempo había 16 arquitectos y todos eran por arquitectos yo no era arquitecto para ser exacto es de san carlos de bolívar buenos aires muy bien pero me gustó mucho y la casa yo fui a verlo hace unos meses atrás está común como siempre sea impecable muy bien ahí yo lo voy a ver está era criticado muy criticada porque yo hice dos aleros galerías aérea aérea que sí que no tiene donde sostenerse y yo se va a caer todo esto se va a caer todo así bueno y ella de bolívar arquitectos que estudió años lo hace una especie para una galería de un metro un metro y pico unos moles de columna así que parece que va a subir no sé un edificio de 100 pis más o menos entonces yo le voy a mostrar cómo lo hice este es el diseño de la casa esto es el dormitorio tiene 4 x 3 el baño es grande debe ser un 80 x 2 más o menos pasillito la cocina tiene 4 x 2 y este el comedor tiene como casi 6 metros y no este que usted ve acá es una galería aérea tiene 3 x 1 metro 30 y este que de acá está en la ubicación papel acá abajo todo el frente esto es una galería aérea también tiene los 6 metros y pico 6 metros 50 creo que es exacto por un metro 20 aérea nada lo sostiene así todo aérea muy bien cómo se sostiene esto muy bien tengo que enseñarlo antes acá está el baño yo acá en la construcción del baño un poquito más a nivel del donde vale la galería ya le puse un perfil acá un perfil realizado así pero que tiene sostenido está soldado acá y está agarrado más o menos un metro y pico la pared abajo ya tenés que es como que tenés acá otro entonces sostiene siento acá la pared sostiene acá y acá está soldado acá acá en la punta está soldado pero sostiene acá en esta pared acá en esta pared sostiene pisa toda vuelta no está sostenido acá y entonces éste está aérea esta parte y está soldado acá y está agarrado con la pared o sea es imposible cuando vino uno de estos críticos así se va a caer muy bien venga muchachos les digo porque en ese tiempo tenía dos ayudantes venga le digo y nos paramos los tres acá vienen acá en la orillita nos paramos así en la chapa les digo cuántos kilos debe haber acá y digo 210 sí 210 más o menos eso ahí y no se cae le digo no ni se mueve paraban bien en el bordecito los tres yo le digo si llega a ver un tornado bueno lógico la chapa no va a quedar ni una porque es imposible que eso tenga chapa no va a quedar ni el ni en la chapa esta ni del vecino ni en ningún lado porque un tornado no chapa no aguanta yo en el mar de plata hice una casa y estaba la mía polémica le digo mira si hubiera un tornado un viento así como tipo volar olvídate la chapa te va a volar y fue así o sea de los tornillos si le arrancaban y quedaba el tornillo en el perfil y la chapa volaba pero eso no es culpa mía o sea tenía una chapa de fierro de una pulgada más o menos así que amigos les dejo esto es muy lindo me gusta mucho a mí le explica porque a otra con detalle la construcción yo que está acá una línea acá a dos metros de acá esto tiene tres metros a dos metros acá hay una viga arriba que usted está con la viga atraviesa acá la cocina que toca arriba entonces desde acá de esta parte el techo va hacia allá todo chapa más económica y de este lecho lo levanté una pared alta sigue que enfrente y tiene todas chapas negra de primera calidad me entiendes todo esto acá tiene el techo así y todo esto tiene el techo así entonces todo lo lo más económico lo puse acá le puse ventanas más económica acá de de ese de aluminio pero acá tiene todo de calidad me entiende la puerta y chica está blanca muy linda la ventana con persiana todo blanca todo blanca todo este cerámico negro impecable todo de primera todo lo que el frente es muy lujoso y acá que yo no lo hice acá arriba pero acá hay un portón de dos metros veinte de alto de hierro así un portón de fierro muy grueso y arriba a una pared la misma pareja sigue arriba sigue la misma pareja sigue arriba estaba todo el terreno los 10 metros día en el frente esta pared que tiene acá tiene 50 centímetros río que está techo así y acá más o menos un metro tiene preciosa la casa muy linda al lado hay un estanciero al lado vio un empresario y esa casa era mejor pero el frente y todavía también es lindo pero ese tema tiene de segunda no los pisos es el amigo el puse segunda toda segunda muy bien quedó muy lindo todo pero lo que es el frente todo de primera lo que se ve así así que amigo si usted quiere hacer una galería aérea hasta dos metros lo puede ser pero hágalo sin ninguna mano pero hasta dos metros se puede hacer así como yo hice hay algo que sostenga así no para una galería así que muchas gracias y bueno aquel que no me quisieron a la foto igual lo tengo